que era el fama, que era el placer y todo eso y ya yo entendí, ya mis ojos, ya mis ojos ven todas esas cosas como lo que verdaderamente son una distracción para alejarte de Dios Ali Alejandro, saludo, bienvenido Te bendiga papá, mucho 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 que te bendiga mucho de corazón Igual a ti y a tu familia y al pastor, como se llama el pastor que nos acompaña Dale la bienvenida oficialmente Dios le bendiga rica y abundantemente Mi nombre es José Roena, abuelo de Brian Mayer De Brian Mayer Ah ok, mira no sabíamos eso Así te voy a hablar con él porque no se trae el apellido El nombre es Roena De esa música, de esa música Ese es un nombre artístico Exacto, son nombres artísticos Pero cuando él está hablando con autoridad Precisamente el predicador Dios me ha permitido conocer las escrituras A veces estamos predicando por 16 mis obras en cadena Y le quiero decir para la gloria de Dios Que cuando él está trayendo la palabra Yo estoy evaluando y la está trayendo clara De que él era vieja criatura, era nueva criatura Como dice la palabra Como dice la palabra La palabra dice en 2 Corintios 5.17 De modo que si alguno ya está en Cristo Nueva criatura Yo creo que conoces bastante Las cosas son hechas nuevas Lo sabemos Por ahí va la cosa La pregunta que le quería hacer a Alejandro Y yo creo que está aquí para hablarnos de esto y abundar un poquito más sobre esto Como pastor y como conocedor de la palabra Nadie puede juzgar a Alejandro por aceptar al Señor Por comenzar a hablar un nuevo lenguaje Por hablar de Dios Por expandir su palabra Pero yo creo, creo o no, entiendo Que debemos hablar más del amor de Cristo y de la misericordia de Cristo Sí, pues es cierto Y del corazón de Cristo Real, es real No podemos estar con el mazo juzgando, señalando Cosa que no has hecho, papá No lo estás haciendo Pero debemos abundar, enfocarnos en el amor de Cristo Bueno, lo ha hecho, sí ¿Cómo? Lo ha hecho ¿El qué? Que ha hecho, que ha señalado a otros artistas Que están haciendo cosas malas y que se deben convertir Lo ha hecho Es que no es lo mismo Pero para terminar Por favor, por favor No es lo mismo No es lo mismo Tú estar haciendo el mal sin estar consciente A tú hacerlo Estando consciente De que estás haciendo el daño Y ese es el problema Por eso es que yo los ataco Porque ellos saben el daño que le están haciendo a la gente Pero es que no podemos No podemos atacar al que piensa distinto Porque así como Dios bregó contigo Y está bregando contigo Y seguirá bregando Y lo declaramos Y verdad Esperemos que Dios haga un milagro en ti Y tú seas Que un hombre que llame almas Y vaya a las naciones Esa es la meta Esa es la meta Que muchas almas vayan a donde Cristo Tú me estás entendiendo lo que yo te quiero decir Lo que pasa es que no puedes mostrar esas almas Gritándole Ni señalándoles Ni criticando Porque piensan O son distintos A lo que dice la palabra O a lo que pensamos nosotros A lo que piensas tú en este momento Oye, oye, oye A lo mejor Este, a lo mejor Mira No te puedo comprometer Porque no me gusta comprometerme Pero Yo sé que De acuerdo a como yo me vaya Instruyendo más sobre la palabra Porque No estoy Muy nutrido sobre la palabra Todo lo que estoy hablando yo Es por fe Claro Por fe Esto es un proceso Este día a día hermano De acuerdo a como yo me vaya Educando más sobre la palabra Claro Que estoy haciendo cada día Yo sé Que El mensaje Lo voy a poder transmitir De una forma ¿Me entiendes? Más amorosa Más consciente Mucho más sabio Yo sé Me hace falta mucha sabiduría Mucha, mucha Espero que Dios me la dé en el camino Muy bien Pero Pero Seguimos Dime Eh No, no Eso era lo que te quería decir Ali Warrington Que básicamente Porque Ali Eh Es conocido de la palabra Ha visitado Sin número de iglesia Eh Hemos tenido Veinte conversaciones Donde ama Infinitamente a Dios Y a Jesucristo Y cree en Dios Y a Jesucristo full Eh Y Y obviamente Por eso Él te dice Lo que te está diciendo Porque muchas veces Eh Las personas que aman a Dios Y aman a Jesucristo Es ejecutar de una manera Y hay gente Que me gusta escucharla Porque me dan paz Pero cuando escucho Eh Por ejemplo En el caso tuyo Gente señalando Pues Ahí yo entiendo Y te puedo comprender Porque estás empezando A ver como tú vas a ejecutar De ahora en adelante Pero El Lo Lo que le incomoda a las masas Es el señalamiento a Bad Bunny Es el señalamiento a Residente Es el señalamiento de que Que hay que abrir iglesias Y por ejemplo Yo te dije Eh A Residente No Residente te dijo Que te haga una iglesia Ok Tengo una contestación Para Residente Ya que me dijo Que me va a abrir una iglesia Si yo me borro el tatuaje Se supone Que ya Al yo aceptar a Cristo Y al seguir su palabra Yo no vuelva a maltratar mi cuerpo Y yo no vuelva a sentir dolor Para lograr nada Yo no tengo que castigar mi cuerpo Con un laser Para aceptar un dolor de nuevo Cuando ya yo acepte a Cristo Y estoy claro con él Yo quiero públicamente Invitar a René A que haga una donación Y que se vaya conmigo A repartir comida A los deambulantes Así que vamos a olvidarnos De tatuajes Y de juzgar Mi cara Y de juzgar todo Y vamos a empezar A actuar por el pueblo Que yo no Yo no te tengo Yo no tengo que hacer nada Para que tú le hagas un favor A Dios Porque esto es para Dios Para su gente Espero tu respuesta René Lo que te quiero decir es Que yo te dije a ti Que independientemente Yo sé que tú tienes Una condición y eso Pero tú eres una persona Que Que cuando Tú escuchas a las personas Pues Rápido Sabes lo que tienes que contestar O sea Tú no estás loco Lo que yo quiero decir Tú realmente tienes una condición Y eres bipolar Yo soy bipolar Eres bipolar Y tienes una condición No estás loco Tú sabes lo que yo te estoy diciendo Tú sabes lo que yo te estoy diciendo Y yo te dije claramente Que Abrimos iglesias Realmente este país Tiene tantas iglesias Y el país está lleno de criminalidad Lleno de De problemas mentales Lleno de De personas De madres y padres Que abusan de sus hijos De hombres que abusan De las mujeres Y lo que estamos hablando es Que yo no estoy de acuerdo En esta apertura de iglesia Que tú quieras hacer Oye 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 Para que la gente se confiese Obligada Porque básicamente Lo que estás queriendo decir Es que La gente se tiene que confesar Obligados Y no podemos esforzar La gente a confesar Obligadamente No 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 están No están obligados Pero tienes dos caminos Tienes el infierno O el cielo Y yo quiero Quiero y te quiero ayudar A que llegues al cielo Porque el infierno Es el fuego eterno Y los castigos del infierno No es tan fácil Entiende lo que no es tan fácil Esto es algo Que hay que actuar ahora Y es tiempo De preocuparte Por tu salvación Es tiempo De preocuparte Por tu salvación Y eso es lo que quiero Hacerte entender Claro Pero la salvación Es individual Tú tienes un libro Perdóname Ahí hay un libro Que tú tienes Que se llama La Biblia ¿Verdad? Sí Y el que quiera aprender Va la palabra Y ve todo lo que viene Yo le voy a meter La palabra Y le voy a meter A Dios Por ojo Boca y nariz Porque de verdad Eso Por todas las personas Que puedan llegar Que puedan llegar a él Y a interesarse por él Por lo que yo estoy diciendo Va a ser una satisfacción Muy grande para mí Poder ayudar a la papá En eso Pero tú crees que Es la forma correcta No, no No sé si es la forma correcta Hay muchas maneras Algunas personas Algunas personas Van a entender Por la fuerza Otros por hablarles tranquilo Pero la palabra de Dios Es lo único que se habla Yo creo que el propósito de Dios Se va a cumplir en la vida De cada cual Independientemente Hables tú o no hables tú O hables el pastor O no hables el pastor Eso va a ocurrir Si no te interesa Por él Perdóname Por el plan A O por el plan C No te vas a llegar como sea Porque el propósito Se va a cumplir ¿Cierto o falso pastor? Eso sí Es que hables el pastor Por favor Lo que sucede En todo esto Es Que él es nuevo Y yo estoy instruyendo En la palabra Ustedes lo llaman Para entrevistar Los van a entrevistar Ok Tienen que entender Que él tiene una condición Una Lo entendemos Dos Es nuevo O sea Claro ¿Qué sucede? Su ejecutoria Por eso es que yo Cuando dice que es nuevo Es que su ejecutoria No es la que debe Ejecutar No Que es nuevo Es el mundo del evangelio Y no tiene mucho conocimiento De la palabra Y él mismo lo dijo Que Él no es experto En otras palabras Cuando ya una persona Es experta Claro Sucede Yo le decía A la mamá de él Que cuando Un niño nace Empieza a gatear Y hasta un gateando Se da al piso Claro Claro Y sigue Hasta que gatea bien De luego se para Comienza a caminar Y entonces También se cae Pero luego Entonces se va afirmando Que Cuando él está trayendo No sé cuál es su nombre Molusco Molusco Jorge para que no Mi nombre mundano es Molusco Jorge es el nombre de Exacto Mi nombre es José Me conocen por El Pan 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 Tiro para el diablo O sea le tiramos tiro Pero al diablo ¿Cómo lo conocen? Perdón ¿Cómo usted hizo? José Rubén Pan 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 Pero son tiros Para el diablo Tiro para el diablo Eso fue una experiencia Que yo tuve Donde Dios Trata conmigo Baja el Espíritu Santo Y cuando estoy así En el Espíritu Haciendo así Dios me dice Esos son tiros Para el diablo O sea la metralleta de Dios Dios está en guerra Todo el tiempo Contra lo que no es de él Estamos en guerra Entonces cuando Él está trayendo Lo que está trayendo La Biblia dice En cuanto a lo que usted Estaba trayendo Jorge Jorge Es Que Dios te da libre Albedrío Y van a venir al Señor Los que Realmente Pues quieran venir al Señor Porque obligado No va a ser Así es No va a ser obligado Pero si están Fíjense Mire Mire lo que va a ocurrir Que Por falta De conocimiento De que alguien Le dio el mensaje No se va a perder Si no Que oyó la palabra Porque la Biblia Lo que dice es Ir por todo el mundo Priscate este evangelio A toda criatura El que creyere Y fuere bautizado Será salvo Más el que no creyere Será condenado Claro Hay unos que van a creer Y hay otros que no van a creer Hay unos que no van a creer La mayoría no van a creer Pero el que no crea Pastor Y Alejandro El que no crea Se va a perder Esa es su elección Dice la Biblia Que la fe llega Por el oír de la palabra Claro Perfecto Así que Hay que Si la Escucha Escucha No te hace lógica Si la fe llega Por el oír de la palabra Hay que hacer mucha iglesia Para que se hable Mucho de la palabra Y mucha gente Adquiera fe Es que yo creo Que en este país Yo creo No estoy seguro Pero déjame En cualquier país Hay que llenar iglesia Todos los países Hay que llenarlos de iglesia Todos Llegar la religión Para todos lados Eso es lo que hay que hacer Pero me puede escuchar Perdóname Perdóname No tranquilo La verdad que en este país Hay más iglesias Por milla cuadrada Que cualquier otra parte Del mundo Sí es cierto Lo que sucede Entonces El problema no es ese El problema no es la abundancia O la carencia de iglesias Porque tú puedes ir a la iglesia Tú puedes ir al río Y no bebes agua Es cierto Y tú puedes ir a la iglesia Y no Pero como los artistas Como hacíamos los artistas Que anunciábamos un party Todos los fines de semana Pues ahora vamos a anunciar Que tal día Vamos a estar en esta iglesia Para que todo el mundo sepa Que vamos a estar en esa iglesia Y corran para esa iglesia A escuchar la palabra Y todos los días Vamos a estar en una distinta Vamos a ponernos para eso Mira Vamos a darle enfoque a esto No es que vamos a ver De la iglesia Y nos vamos a olvidar No Vamos a usar Nuestras redes sociales Y todo el poder que adquirimos Gracias a lo malo Lo vamos a usar Para lo bueno Y el enfoque es Llevar artistas a la iglesia Para que la gente vaya Los artistas deberían ir Y invitar a su gente A que vaya a la iglesia también Escúchame Escúchame Muy bien Vamos a hacer la pausa Que le hagan ese favor a Dios Que le ha dado mucho Vamos a hacer la pausa Vamos a regresar en breve Con la parte final de la entrevista Estamos hablando con Alejandro Quiero que me conteste esta pregunta Si esto Los artistas Bad Bunny Daddy Yankee Nicky Jam Según si ellos siguen su vida Como la tienen hoy Ellos van al infierno Van para el infierno Si Daddy Yankee Si sigue Si Daddy Yankee No se con O sea Si Daddy Yankee Yo te voy a decir más Si Brian Mayer Tu sobrino Si no se arrepiente Y se convierte Va para el infierno Va derechito al infierno Yo voy para el infierno Si no te convierte Me voy para el infierno Voy para el infierno Volusco va para el infierno Se pierde tu alma Va para el infierno Tu alma tiene un valor incalculable Incalculable No se puede comprar con dinero Lo que vale un alma Voy para el infierno Y nada te va a hacer feliz Si no es Dios Roberto Clemente Y quien sabe Uno que salió O sea que llegó al salón de la fama De Carolina Yo soy de Carolina Yo también soy de Carolina Usted es de Carolina Pues Roberto Alí es de Carolina también Pues Roberto Yo lo he visto a él muchas veces Mira Roberto Clemente Sí Cantaba Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz O sea El que no se arrepienta Y se convierta El versículo está ahí Voy para el infierno Yo voy para el infierno Tú Todo lo que sea así Vas a ir para el infierno Y lamentablemente Allí lo que hay es Gusano y candela Y una cama De gusano Y la ropa era De De gusano O sea Es algo bien fuerte Pero yo tengo que hablar La verdad Yo no puedo O sea Yo estoy aquí en la radio Pero yo corro por Bueno puede ser su verdad Porque ustedes interpretan La gente No 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 Está escrito Voy para el infierno Exacto Voy para el infierno Exacto Exacto O sea La Biblia lo que dice Es ir por todo el mundo Y predicar este evangelio A toda criatura El que creyere Y fuera bautizado Será salvo Darillán que iba para el infierno Residente Todo eso tipo No Déjame terminarte el versículo Y el que no creyere Será condenado Oye oye Moluzco 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 Te la voy a poner fácil Ellos Ellos no tienen que ir al infierno Ellos pueden arrepentirse Y salvarse Ellos tienen Brey Ellos tienen Brey Ellos tienen la oportunidad Claro Tú sabes cuando va a ser muy tarde Pues si te llega la muerte Si te llega la muerte Y no aceptaste a Cristo Pues Ahí está Hacemos la pausa Regresamos con más de Alejandro Digo Almighty Regresamos Él parece que viniera del futuro Más bien Estará programado con tecnología artificial Bueno Él es el influencer más importante Y más rankeado en tecnología y gaming Es Hangul Oye lo que son Los servidores